Bienvenidos y bienvenidas al nuevo vídeo de Vídeos Hockey Línea. No olvides suscribirte al canal. En la caja de descripción os dejamos unos códigos descuento de nuestros sponsors MadHockey y MrRolling. ¡Suscríbete al canal! 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 Jaume, vas tú atrás. Jaume, atrás. Óscar, junta. ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! 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 Muchas gracias por ver nuestro vídeo. No olvides darle al like y suscribirte. ¡Hasta la próxima!